Hola, ¿cómo están? Bueno, en esta ocasión vamos a ver uno de los referentes clínicos de Más Allá del Principio de Placer, que son los sueños de las neurosis traumáticas. Antes que nada, quería plantear la diferenciación que establece Freud entre la angustia, miedo y terror. La angustia es un estado de expectativa frente al peligro, es decir, un estado de alerta frente al peligro, mientras que el miedo surge ante la presencia de un objeto preciso. En cambio, en el terror rige el factor sorpresa. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay preparación frente al peligro como en el estado de angustia. El estado de angustia implica un estado preparatorio frente al peligro. Y en el miedo hay un objeto específico en el cual surge. En cambio, en el terror rige el factor sorpresa y establece que el apronte angustiado, es decir, la angustia como alerta, como señal, es la última trinchera frente al peligro. Los sueños de las neurosis traumáticas, tenemos que contextualizar la situación. El texto de Más Allá del Principio de Placer es de 1920. Esto indica que es post Primera Guerra Mundial. Y esto a Freud, obviamente, lo interpelaba de cierta manera porque recibía varios soldados sobrevivientes de la guerra. Y se presentaban estas neurosis traumáticas y específicamente en estos sueños de las neurosis traumáticas en los cuales el enfermo se encuentra psíquicamente fijado al trauma. ¿Por qué? Porque no puede ligar a representaciones. No puede ligar eso traumático a representaciones. Tramitarlo psíquicamente. Por lo tanto, en estos sueños se intenta domeñar el estímulo mediante la angustia previa. Dominear el estímulo significa tramitarlo, anudarlo, ligarlo a representaciones. También establece que en estos casos hay acusados indicios de padecimiento subjetivo. ¿Por qué? Porque no hay lesión física, no hay lesión orgánica en el cuerpo. También a través de estos sueños de las neurosis traumáticas va a plantear, y esto es importante para la cátedra LASNI que va a ser un parcial integrador. Por lo tanto, la diferencia entre los sueños que él planteaba en 1900 con el texto de Interpretación de los Sueños. En Interpretación de los Sueños, él planteaba que los sueños siempre implicaban un cumplimiento alucinatorio del deseo. Pero, a partir de 1920, más específicamente con la Conferencia 29, que es la revisión de la Doctrina de los Sueños como cumplimiento de deseo, va a plantear que los sueños implican un intento de cumplimiento de deseo. Son un intento, un intento de cumplimiento de deseo. No siempre se llega a cumplir un deseo. En el ejemplo de los sueños en las neurosis traumáticas, no hay ningún deseo por cumplir. Esto para que se entienda esta novedad, este giro en su teoría. También en la Conferencia 29 establece que los sueños de angustia y los sueños punitorios son una excepción a la teoría de los sueños como cumplimiento de deseo. Es decir que, no siempre se va a llegar a cumplir un deseo. Los sueños no siempre implican eso. Por lo tanto, afirma esta cuestión que es un intento de cumplimiento de deseo. Esto para tener en cuenta la diferencia entre 1900 y 1920. Bueno, espero que se haya entendido y continuamos con los demás videos. Gracias. 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 Gracias.